La biografía completa de Shilaprabhupad Seguimos la lectura de la biografía completa de Shilaprabhupad, el maestro ejemplar y fundador de Ishkon. Esta biografía es obra de Sarsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 5, parte 2 y última de 2, titulado La India y la unificación de Ishkon. Cuando los presidentes de templo tomaron conocimiento de las resoluciones de la Junta, muchos las objetaron. Sabían que Prabhupada les había dado el visto bueno, pero pensaron que el verdadero espíritu y la interpretación que alguno de los sannyasis podría darles provocarían una división en Ishkon. Muchos de los presidentes de templos eran grijastas y, por lo tanto, se sintieron discriminados. Querían tener una oportunidad para presentar sus argumentos. Prabhupada supo del descontento de los presidentes. Por ese motivo, comenzó a hablar del tema en su siguiente caminata matutina. Rodeado de sannyasis, miembros de la Junta, presidentes de templo y otros, dio tratamiento a las cuestiones controvertidas en un intento de llevar armonía a su familia espiritual. Escuché que ser muy estrictos con los grijastas podría causar alguna perturbación. ¿Es así? Sí, admitió Madhudhuisa. Entonces, pienso que los grijastas mismos deben formar un pequeño comité y definir qué harían en vez de imponerles resoluciones. Porque en esta era nadie puede seguir estrictamente todos los requisitos que figuran en los Shastras. Tamal Krishna objetó la idea de que los grijastas corrigieran las decisiones de la Junta. En ninguna de nuestras resoluciones decidimos nada acerca de cómo deben vivir los grijastas. Las resoluciones solo dicen cómo debe funcionar Ishkon. Y en cuanto a los puntos objetables, Prabhupada ya nos corrigió. Pienso que hay que decidirlo más adelante, continuó Prabhupada. Formen un pequeño comité de tres o cuatro grijastas y definan cómo vivir. Cambiando de tema, Prabhupada preguntó cuándo levantarían el pandal. Se esperaba que ese día llegaran 350 devotos de Occidente. Se suponía que el escenario del pandal ya estaría armado y que las festividades, incluida una obra teatral, comenzarían esa noche. Pero los devotos, inevitablemente absortos en el tema grijasta, sannyasi, no pudieron abstenerse de dedicar toda su energía a ese asunto. ¿Es esa la diferencia entre el espíritu de disfrute y el de renuncia? Preguntó Pushta Krishna Swami, volviendo al tema. ¿Hm? Preguntó Prabhupada. Aunque la pregunta estaba dirigida a él, mantuvo su dignidad y permaneció desapegado de las divisiones que reinaban entre los miembros de Ishkan. Su idea de qué hacer era concreta, pero su método para enseñar cómo hacer las cosas era cuidadoso y gradual. Ya conocía bien la dificultosa tarea de satisfacer visiones divergentes entre sus discípulos que tenían opiniones bien marcadas. Durante años había estado tomando decisiones finales y enseñando a sus discípulos cómo avanzar unidos. Una vez más surgía un asunto que sólo él podía resolver si es que ellos estaban dispuestos a escuchar. Pushta Krishna. Por ejemplo, como ya dijimos, hay diferentes tendencias entre los brahmacharis y los grihastas. La actitud de los brahmacharis es hacia la renunciación. Si un brahmachari abandona su vida como tal para volverse un grihasta, eso significa que está más inclinado hacia el espíritu de disfrute, al menos hasta cierto grado. Entonces, ¿cómo tratar esta situación? Prabhupada. Si alguien quiere disfrutar, ¿quién tiene derecho a decirle que no lo haga? Tamal Krishna. Pero nosotros no podemos apoyarlo, ni a él, ni a su disfrute. Esa actitud debe solventársela solo. Prabhupada. De acuerdo con las diferentes posiciones y actitudes, los cuatro ashramas están presentes. Es decir, brahmachari, grihasta, vanaprasta, sannyas. Eso quiere decir que no todos están en la misma plataforma, sino que hay diferentes plataformas. Pero la idea general es cómo abandonar la propensión al disfrute. Eso es lo que queremos. Pushta Krishna. Encontramos en el Srimad Bhagavatam que Shukadeva Goswami se dirigía a los casados por la mañana solo lo suficiente para darles un poco de conocimiento espiritual y aceptaba un poco de leche como ofrenda. Entonces, los sannyasis y los renunciantes, en general, preferían no relacionarse con los casados debido al espíritu de disfrute de estos y los vínculos que eso significaba. Encontramos también dentro de Iskong que aquellos que están inclinados a permanecer célibres encuentran que la compañía de personas, incluso dentro de nuestro movimiento, que tienen ese espíritu de disfrute es, de uno u otro modo, perjudicial para su propia vida espiritual. Prabhupada. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Deben echar los de Iskong? Madhudvisa. A menos que haya relación, nunca se purificarán. Tamal Krishna. No, ese no es el problema. Porque todos se reúnen para relacionarse. Se reúnen en el templo para el kirtan, las clases, el prashadam. Esas son actividades comunes. No es que no debamos tener actividades comunes entre todos los ashramas. Pero para vivir la cuestión debe organizarse de una forma diferente. Prabhupada. Entonces, incluso en el templo, ustedes se quejan porque los maridos y sus esposas conversan. Prabhupada pareció casi tímido en la forma en que gradualmente dirigía y manejaba el asunto. También oía con mayor claridad la mente y el corazón de sus discípulos que no lograban ponerse de acuerdo. Tamal Krishna. Es cierto, no conversan sobre el Srimad Bhagavatam. Prabhupada. Eso lo verán en todas partes. Bhagavata. A veces surge la queja de que hay demasiada aversión por parte de los brahmacharis. Pero no es esa una cualidad del brahmachari. La de tener un desprecio saludable por la gratificación de los sentidos. Prabhupada. No te entiendo. Los devotos se acercaron lo más posible. Era un punto importante. Puṣṭa Kṛṣṇa. Él dice que a veces los brahmacharis y hasta los aniasis deben tener una fuerte aversión a relacionarse con mujeres y hacia la vida de casados. Pero a veces los grihastas critican a los sannyasis y a los brahmacharis diciendo, eso que ustedes piensan es fanatismo. Los grihastas dicen que esa actitud es tan mala como el espíritu de disfrute porque el sannyasi medita en la misma cosa, excepto que siente aversión por ella. Entonces la pregunta de Bhagavata Das es, ¿es mejor ser neutral o sentir aversión? Prabhupada. Eso es todo fanatismo. La verdadera unidad es avanzar en conciencia de Krishna. Kaló, Nastieva, Nastieva. En Kali Yuga no pueden seguir estrictamente las disposiciones. Ni siquiera yo puedo hacerlo. Si yo los critico y ustedes me critican, nos alejamos de nuestra verdadera vida de conciencia de Krishna. Pushta Krishna. Entonces es correcto decir que si no somos conscientes de Krishna, en lugar de estar tratando el problema del grihasta, estaremos hablando de algún otro problema. Prabhupada, sí. Siempre debemos recordar que se trate de un grihasta, de un brahmachari o de un sannyasi, nadie puede seguir de manera estricta todas las reglas y regulaciones. En Kali Yuga no es posible. Si yo te critico a ti y tú me criticas a mí, formaremos facciones y nuestra verdadera misión quedará obstaculizada. Por eso Chaitanya Mahaprabhu recomendó que el Harinam, cantar el mantra Hare Krishna, debe ser rígidamente realizado. Y eso es común para todos. Rijastas, vanaprastas y sannyasis. Siempre debe encantar el mantra Hare Krishna. Así todo marchará como corresponde. De otro modo, es imposible avanzar. Nos complicaremos con los detalles. Eso se llama Niyama Graha. Creo que ya lo ha explicado. Madhuduisa, sí, en el néctar de la instrucción. Prabhupada, Niyama Graha no es bueno. Niyama significa principios regulativos y Agraha no aceptar. Agraha significa lo opuesto, estar demasiado ansioso por aceptar los principios regulativos, pero no avanzar en el plano espiritual. Los dos se llaman Niyama Graha. El principio básico es que el Niyama Graha no es recomendable. Si avanzamos en la conciencia de Krishna mediante este simple método de cantar 24 horas, Kirtaniya Sadha Hari, todas las cosas se acomodarán automáticamente. Es imposible que en Kali Yuga todo se haga al pie de la letra, con un estándar elevado de corrección. Eso es muy difícil. Nuestro poeta, Alec Ginsberg, siempre me acusaba Swamiji, usted es muy conservador y estricto. Y yo le respondía Nunca soy estricto. Tampoco soy conservador. Si fuera conservador no podría vivir aquí ni por un momento. Así es que yo no soy para nada conservador. Estuve viviendo con un muchacho, Karl Juergens. Un día yo estaba cocinando y vi en el refrigerador unas piezas de carne para su gato, pero aún así yo guardaba mis alimentos en ese refrigerador. ¿Qué podía hacer? Hablaron durante más de una hora y Prabhupada dio instrucciones definitivas. Aunque la cuestión estaba lejos de haber concluido. Sin embargo, estaba claro quién tenía el control. Esa misma mañana, un poco más tarde, 350 devotos se acercaron al territorio de Mayapur en una caravana de autobuses que había partido desde el aeropuerto de Calcuta. Para la mayoría de ellos esta sería su primera visita a Mayapur. Su entusiasmo contrarrestaba la fatiga del largo viaje que habían hecho desde Occidente. Libres de las preocupaciones mundanas, habían ido a la India a visitar Shridan Mayapur y a ver de nuevo a Shina Prabhupada. Después de tres horas de haber viajado por la carretera, los autobuses entraron a Mayapur y sin demora los devotos vieron los templos de la Gaudiya Amat, el Sriva Sangam, el Samadhi de Baktisidanta Sarasvati y el lugar de nacimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu. Estos lugares se sucedían uno tras otro. Mientras tanto, los autobuses, cuyas bocinas tocaban casi sin cesar, tomaban las sinuosas curvas del camino llamado Baktisidanta Road. Los aldeanos de a pie y en riksha, los búfalos, las cabras y las vacas, se hacían rápidamente a un lado. Los residentes locales miraban con curiosidad y sorpresa a los cientos de baktas occidentales que llegaban para celebrar Gaurapurnim. Luego, esos mismos devotos vieron, en el llano paisaje de Mayapur, el matiz rosado y los hermosos detalles del Mayapur Chandrodaya Mandir de Ishkon, el lugar que Shila Prabhupada les había preparado. Era el hogar del que tantos comentarios habían oído. Cuando los autobuses llegaron al portón de la edificación de Ishkon, los devotos aplaudieron y dieron vivas al ver las cúpulas nuevas y los campos de flores. También se incrementó su ansiedad por ver a Shila Prabhupada. Hubo que cumplir algunas formalidades, como la de registrarse y recibir un cuarto, unas pocas complicaciones para ubicarse y acomodarse, pero nada importante. Ya estaban en casa, en medio de devotos amigos. Pronto podrían bañarse en el Ganges y conocer el programa de París Cramas por los lugares sagrados. Algunos devotos descansaron, mientras otros se reunieron con amigos de diversos lugares del mundo. Compartieron las últimas noticias y recibieron consejos expertos acerca de la corriente del Ganges y de cómo evitar la disentería y los mosquitos. A primera hora de la noche se dirigieron a sus cuartos y tomaron presada. Ubicados en un pequeño cuarto, que estaba encima del portón de acceso, los músicos Shanae comenzaron a tocar un raga nocturno. El cielo se oscureció y los devotos comenzaron a reunirse en el salón del templo, que estaba brillantemente iluminado para un gigantesco kirtan. Esos devotos habían estado trabajando mucho en varias ciudades del mundo. Para ellos, ir a Mayapur fue como una recompensa por su austeridad y su paciente servicio. En ese momento podían relajarse y disfrutar de la vida espiritual sin más responsabilidades que adorar a las deidades, ver y escuchar a Shila Prabhupada, cantar Hare Krishna y ser conscientes de Krishna en la morada eterna del Señor Chaitanya. Cuando Prabhupada supo que se habían reunido casi 600 devotos en su lugar de adoración en Mayapur, se alegró mucho. Preguntó si el alojamiento y el prasadam eran suficientes y si habría un calendario completo de ocupaciones para todos. De otro modo, dijo, si los devotos estaban ociosos, se enfermarían o se volverían chismosos. Dijo que todos debían cantar Hare Krishna, hacer Parikrama y dedicarse a Krishna Katha. Algunos recién llegados, sobre todo los presidentes de templo, fueron arrastrados al cisma entre Grijastas y Sanyasis. Como todos los presidentes de templo estaban juntos, convocaron una reunión especial para manifestar su descontento. No les gustaron las resoluciones por las cuales se restringía el lugar de los Grijastas en Ishko. Mientras hablaban y comparaban opiniones, se dieron cuenta de que todos tenían quejas en común. La mayoría de las objeciones venían de los presidentes de templo de Norteamérica y apuntaban al grupo de Sankirtan viajero Radha Damodar dirigido por Tamal Krishna Goswami. El conflicto se había estado gestando durante al menos un año, desde que Tamal Krishna había formado el grupo. Durante ese año, el grupo creció hasta llegar a unos 150 hombres que viajaban por todo Norteamérica distribuyendo libros de Silla Prabhupada. Prabhupada elogió al grupo, responsable de entre el 30 y el 40% de las ventas totales del BBT estadounidense. Los hombres del grupo Radha Damodar vivían con saniasis espiritualmente avanzados. Habían desarrollado rasgos de austeridad y desapego y tenían entusiasmo por permanecer célibres sin necesidad de casarse. El grupo Radha Damodar rompió todos los récords de distribución de libros y superó a todas las otras zonas y templos. Sus integrantes constituían un ejército de élite de soldados de Sankirtan y fueron reconocidos como los líderes mundiales de la distribución de libros. Más de 80 miembros del grupo habían llegado al Festival de Mayapur. Para alojarlos, les habían asignado un sector especial en el mejor edificio. Pero en su celo por la renuncia y el liderazgo en el Sankirtan, algunos brahmacharis del Radha Damodar habían desplegado una actitud despectiva hacia la vida en el templo y los casados. Esta concepción materialista llegó a un punto en que algunas personas juzgaban el valor de un devoto basándose en si llevaba ropas blancas como un grijasta o azafrán como un sanyasi o un brahmachari. Si una persona vestía de blanco no podía ser un devoto avanzado. Al menos este era el concepto erróneo que los presidentes de los templos sentían que se había desarrollado entre algunos de los miembros más inmaduros del grupo Radha Damodar. La queja mayor, sin embargo, era más práctica que filosófica. Los presidentes decían que el grupo Radha Damodar les robaba a los devotos de los templos. Narraron cada uno de los casos y citaron numerosas circunstancias para probar que esos muchachos habían sido tentados para unirse al grupo Radha Damodar y, por ende, se los había sacado de sus servicios en los templos. La filosofía por la cual se afirmaba que los sanyasis eran superiores a los grijastas, decían los presidentes, se estaba usando de modo oportunista para convencer a los hombres, a los mejores brahmacharis, de dejar sus puestos en el templo de Prabhupada y unirse al grupo. Con frecuencia, esa conducta causaba graves dificultades. Los presidentes de templo consideraban que la prédica del grupo Radha Damodar carecía de equilibrio y que estaba plagada de motivos egoístas. Tanto llegó a crecer el desacuerdo que algunos templos habían prohibido al grupo que los visitaran y otros que los sanyasis del Radha Damodar les dieran clase a los devotos. Sin embargo, los integrantes del grupo Radha Damodar consideraban que esas restricciones eran una prueba más de la poca apertura mental y del apego de los casados. Shila Prabhupada no le dedicó tiempo al tema, sino que siguió con sus deberes. Recibió invitados y supervisaba la dirección del templo de Mayapur y el festival. Daba clases a diario en el templo y satisfacía a todos. Pero a sus sirvientes y secretarios les reveló que el cisma le causaba ansiedad. Que los presidentes de templo estuvieran enojados le preocupaba. Una tarde no pudo dormir la siesta debido a esta preocupación. Esto es algo muy serio. Le dijo a Harishauri durante el masaje. Esta diferencia de Sanyasi Grijasta. Todo se arruinará. Harishauri comparó el cisma presente con el que había destruido la Gaudiya Mat. En otra ocasión, sentado en su cuarto, Prabhupada tomó un señalador decorativo que un abramacharini le había hecho. ¡Qué lindo servicio! Dijo. ¿Cómo podría ser rechazado? Nunca les he impedido que hicieran servicio solo porque fueran mujeres. Rameshvar fue a su cuarto y le mostró algunas publicaciones recientes del BBT. Hablaron de sus cosas hasta que, a fin, llegaron al tema Sanyasi Grijasta. Cuando Rameshvara comenzó a dar su opinión, Prabhupada pidió que otros Sanyasis y miembros de la Junta de Gobierno fueran a participar de la conversación si estaban disponibles. Rameshvar apoyaba la causa de los templos. Relató algunos de los problemas financieros y prácticos que estos sufrían debido a la pérdida de hombres a manos del grupo Radha Damodar. Cuando los hombres se iban, la distribución de libros decaía en esos templos. Frente a la constante propaganda para unirse a los grupos viajeros, ¿cómo podrían los devotos leales de los templos permanecer satisfechos recaudando dinero que en su mayor parte era para mantenerlos sin poder darse el lujo de distribuir libros? Los devotos de los templos también querían tener el éxtasis de la distribución de libros, pero eso se estaba volviendo cada vez más difícil debido a las astutas tácticas de los grupos viajeros. Rameshwar le pidió a Shila Prabhupada que aclarara el error conceptual filosófico de que los grijastas no eran lo suficientemente avanzados como para manejar a los bravacharis. Prabhupada mencionó al sannyasi Chota Haridás a quien el señor Chaitanya rechazó solo por haber mirado a una mujer. Pero el señor Chaitanya abrazó a un grijasta Shivananda Sena al saber que su esposa estaba embarazada. Dijo que aunque la relación del señor Chaitanya con sus sannyasis era diferente de aquella que tenía con sus grijastas ambas eran trascendentales. A los grijastas se los alentaba a cumplir con sus deberes familiares y a criar niños conscientes de Krishna. Dirigiéndose a los sannyasis presentes Prabhupada dijo que para ellos estar tan pendientes de las actividades de los casados era inapropiado. Eso significaba que los sannyasis pensaban en el sexo más que los casados. Si los sannyasis pensaban todo el día en la vida de los casados terminarían contaminándose. Luego contó una historia para ilustrar su argumento. Una vez dos brámanas estaban a punto de cruzar un río. En ese momento apareció una dama que necesitaba ayuda para cruzar. Uno de los brámanas se ofreció entonces a llevarla sobre su espalda. El otro quedó conmocionado pero se abstuvo de decir algo. Después de cruzar el río la dama les agradeció y se marchó. Los dos brámanas siguieron caminando pero durante horas el otro siguió hablando de lo sucedido. Dejaste que esa mujer se trepara tu espalda y te tocara el cuerpo dijo y así siguió hablando. Finalmente el otro brámana lo corrigió. La llevé en mi espalda diez minutos pero tú la has estado llevando en tu mente tres horas. Los presidentes del templo eligieron a Jayadvaita un bramachari experto en la filosofía de conciencia de Krishna para presentar el asunto ante Sila Prabhupada. También concurrieron algunos miembros de la junta de gobierno que sostenían la misma opinión. Y puesto que gran parte de la oposición estaba en contra del grupo Radha Damodar Tamal Krishna Goswami también fue a defender su facción. Los numerosos miembros del grupo Radha Damodar que fueron a Mayapur en busca de dicha espiritual después de un año de exigente servicio de Sankirtan oían que se los criticaba y querían vengarse. La atmósfera alegre y espiritual del festival se veía amenazada por una contienda política. Jayadvaita le explicó a Prabhupada que los presidentes de templos sentían que la propaganda que afirmaba que los grijastas eran incompetentes para dirigir a los brahmacharis era en realidad una estrategia. La verdadera cuestión giraba en torno de los devotos y el dinero. Diciéndoles a los brahmacharis de los templos que no trabajaran bajo la guía de los grijastas, los sanyasis del grupo Radha Damodar podían atraer a los devotos y retirarlos de sus servicios autorizados en los templos. Tamal Krishna concedió que si tales ideas falsas estaban circulando debían ser detenidas, pero sostuvo que de ninguna manera su grupo llevaba a cabo tales prácticas. Las acusaciones iban y venían ante Silla Prabhupada quien, al término del debate, dio su opinión. El estándar que debe imperar, dijo, es el de no discriminación entre grijastas y sanyasis. Debemos ver nada más en relación con el avance en conciencia de Krishna. Yei Krishna tatuaveta sei guruhai. Es preciso seguir este principio. Solo en relación con el avance en conciencia de Krishna. Palena parichiyate, juzgar por los resultados, no por la vestimenta. Podemos ver su posición. haciendo política partidaria, se acabará todo. Prabhupada dijo que, por lo general, el brahmachari asiste al sanyasi. Por su parte, todo sanyasi es un predicador. El grijasta también es una persona apropiada para cuidar el templo. Si un brahmachari quiere viajar con un sanyasi, está bien, pero si tiene responsabilidades, debe quedarse. La verdadera cuestión, dijo, es que los devotos deben pensar en sí mismos como sirvientes de los seis Goswamis. Todo el problema que tenían ante ellos fue causado por olvidar que somos sirvientes de Krishna. No es que un servicio en particular es específicamente para un grijasta o para un sanyasi, continuó Prabhupada. Se debe ser Krishna das. El servicio de un sirviente se juzga por los resultados. ¿Qué es esto de que haya facciones? Yei Krishna Tatu Abheta Sei Guru Hai. Bhaktivinota era grijasta. Bhaktisidanta era sanyasi. ¿Era uno mejor que el otro? No, no debe haber amenazas. Ahora somos una organización mundial. Prabhupada citó repetidamente el verso Kiva Vipra Kiva Nyasi Sudra Kenenai Yei Krishna Tatu Abheta Sei Guru Hai con lo cual disipó la afirmación de que el ashrama determina la calidad de los devotos. Cualquiera que conozca la ciencia de Krishna, cualquiera que esté por completo dedicado al servicio de Krishna, enfatizó Prabhupada, esa persona es un devoto puro. Un sanyasi, dijo Prabhupada, podía predicar, pero también podía administrar. Un grijasta podía administrar, pero también podía predicar. Aunque ya había expuesto estos puntos, en ese momento estaba brindando un dictamen definitivo sobre el tema. esta discriminación, dijo, debía detenerse ya que no era consciente de Krishna. Por su parte, la junta de gobierno debía eliminar las resoluciones que discriminaban a los grijastas. Enfatizó que el verdadero estándar era ser Krishna Das, sirviente de Krishna. En ese espíritu de rendición, el devoto debe ser experto y debe estar deseoso de hacer cualquier servicio que se requiera. Dio el siguiente ejemplo. 50 años atrás, cuando fue jefe de laboratorio Bosch en Calcuta, los trabajadores entraron en huelga. A los que quedaban, él les dijo, vamos a empacar. Ellos aceptaron un trabajo de menor categoría y la huelga terminó. De manera parecida, cualquiera sea el rango del servicio, el devoto debe hacerlo. Debemos ser un sirviente de Krishna muy obstinado. Dijo que probablemente él fuera el primer sannyasi fidedigno en disponer el casamiento de sus discípulos. Claro está que no alentaba a desobedecer los principios regulativos, agregó, pero el asunto verdadero era el servicio a Krishna. Si eso incluía celebrar matrimonios, entonces lo haría. Por lo general, la división marca que el sannyasi está por completo dedicado a la prédica y ella no debe ser obstaculizada. Quien esté a cargo de algo, que se quede en esa tarea. Si hay alguna discrepancia, traten de corregirla. En todo rumor hay una pizca de verdad. No sólo estaba definiendo y resolviendo las peleas inmediatas, sino que elevaba a todos los devotos al nivel de dedicada e inspirada conciencia de Krishna. No había tomado partido por un grupo, ni había diluido la filosofía para conseguir la paz. Había apelado a la inteligencia de sus discípulos y más que eso, entraba en sus corazones y hacía que estuvieran satisfechos y verdaderamente deseosos de trabajar unos con otros. Cuando terminó de hablar pidió que los demás hablaran. Jayadvaita dijo que pensaba que los presidentes estarían por enteros satisfechos con las decisiones de Prabhupada. Tamal Krishna dijo que la junta de gobierno también estaría satisfecha y que todos, por la gracia de Prabhupada, podrían seguir adelante con los conceptos más claros. Los devotos salieron alegres del cuarto de Prabhupada, se prepararon para unirse a los demás y para tomar parte de un festival edificante y apolítico de Goura Purnima. A la mañana siguiente, Prabhupada salió a hacer su caminata por la terraza del edificio de Mayapur. Tan pronto comenzó, se le unió al menos una docena de devotos, casi todos eran presidentes de templo y sannyasis. Los presidentes de templo se sentían victoriosos, su posición había sido reivindicada y las malas interpretaciones de la filosofía habían sido corregidas, todo estaba en su lugar. El asunto había aumentado la fe de los devotos en Prabhupada y en la sabiduría de seguir su orden sin incurrir en el prestigio falso. Mientras caminaban, Panchadavida, Swami, en un humor de jovial alivio respecto de la tensión de los días anteriores, comenzó a hacerle preguntas a Prabhupada en tono de sana broma. Si la Prabhupada dijo, hay algo que no entiendo. En el Chaitanya Charitán Brita está la historia de Sakshi Gopal, la deidad que fue a atestiguar a favor del joven Brahmana. El joven servía al viejo Brahmana y luego éste le prometió la mano de su hija en matrimonio. A continuación, la deidad fue a dar testimonio. Entonces, si era un devoto puro, ¿por qué llamó a la deidad para que fuera desde tan lejos solo para poder casarse? ¿Por qué no se quedó soltero? ¿Para qué hizo ir a la deidad nada más que para casarse? No fueron nada más que las palabras, sino también la forma en que Panchadavidra las hizo ya que bromeaba como si fuera un sannyasi criticón. De inmediato Prabhupada entró en el espíritu jovial. No estamos en contra del matrimonio, sino en contra de la vida sexual ilícita. Pero puesto que ninguna mujer te querrá, ahora dices que nadie debe casarse. Tan solo vean la psicología que hay en ese razonamiento. Los devotos se rieron a carcajadas. Esta es la filosofía de las uvas agrias, dijo Silla Prabhupada. Ya que ninguna mujer te quiere, nadie te quiere. Sientes ese rechazo y piensas que nadie debe casarse. La mañana de Gopurnima, el día de la aparición del señor Chaitanya Mahaprabhu, Silla Prabhupada dio una clase del Bhagavatam sobre un verso hablado por Pralat Maharaj al señor Nesimha Deva. El verso del canto siete capítulo nueve, número treinta y ocho del Bhagavatam se refiere de manera indirecta a la aparición de Silla Chaitanya Mahaprabhu. De ese modo, mi señor, tú apareces en diversas encarnaciones con la forma de un ser humano, un animal, un gran santo, un semidiós, un pez o una tortuga, manteniendo con ello toda la creación en distintos sistemas planetarios y acabando con los principios demoníacos. Tú, oh mi señor, proteges los principios de la religión propios de cada era. Sin embargo, en la era de Cali tú no proclamas ser la suprema personalidad de Dios y por ello se deconoce con el nombre de Triyuga, el señor que adviene en tres yugas. Sentado, cómodo, en su Vyasasana, miró por encima de sus anteojos de lectura el gran salón lleno de discípulos sentados. Dos devotos lo abanicaban con grandes chamaras. Los enormes candelabros brillaban. En el lado opuesto del salón estaban las formas de Radhamádava y el señor Chaitanya. Acá hay una declaración específica acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él es un avatar. Chaitanya Mahaprabhu es la misma suprema personalidad de Dios pero él es Chana. Chana significa encubierto, no directo, porque apareció como un devoto. Explicó por qué el señor supremo apareció en Kali Yuga como devoto. Cuando el señor Krishna apareció les ordenó a todos ríndanse a mí pero ellos pensaron ¿Quién es esa persona que está pidiendo eso? ¿Qué derecho tiene? ¿Por qué debo renunciar? Dios mismo, el ser supremo, debe dar órdenes. Eso es ser Dios. Pero nosotros pensamos diferente. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué da órdenes? ¿Por qué debo renunciar? Shila Prabhupada explicó que todo el proceso de conciencia de Krishna consiste en la sumisión en la rendición a Krishna pero el modo de rendirse a Krishna es sometiéndose a su devoto su representante Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció este día para darles misericordia a las almas caídas que son tan tontas que no adoptan la conciencia de Krishna él lo está enseñando en persona eso es Kirtan esa misma mañana pero un poco más tarde bajó de nuevo al salón del templo esta vez para realizar iniciaciones 15 devotos recibieron iniciación brahmínica 25 recibieron primera iniciación y otros siete recibieron sanias Shila Prabhupada citó de nuevo el verso que se había convertido en el tema de este festival que sea un grijasta o un sannyasi no importa debe volverse guru como el que conoce los principios de la conciencia de Krishna aquel que entiende a Krishna puede volverse guru guru es el puesto dado a los sannyasis y a los brahmanas sin volverse brahmana nadie puede volverse sannyasi y se supone que él debe ser el guru para todos los ashramas y varnas necesitamos muchos sannyasis para la labor de predica la gente de todo el mundo sufre debido a la falta de conciencia de Krishna Sila Prabhupada les advirtió a los jóvenes que vivieran como sannyasis muy estrictos también enfatizó que todos sus discípulos debían capacitarse para adquirir las cualidades de gurús citó en todas partes estés en este o en aquel distrito no importa estés en tu casa o fuera no importa vuélvete un gurú todos vuélvanse gurús como me volveré gurú no reúno ningún requisito Chaitanya Mahaprabhu dijo que no se necesita reunir ningún requisito salvo uno repetir la instrucción del Bhagavad Gita eso es todo vuélvete un gurú no adulteres el Krishna Upade como un bribón o un tonto preséntalo tal como es es decir el Bhagavad Gita entonces puedes volverte gurú puedes volverte gurú en tu familia en tu sociedad en tu país donde sea que estés y si es posible vea afuera y predica esta misión del Bhagavad Gita por eso el nombre de nuestro movimiento es conciencia de Krishna lo que sea que Krishna diga acéptalo y predica vuélvete gurú el día de gorra pur nima todos ayunaron hasta la salida de la luna y la mayoría de los devotos caminó hasta el ganges para bañarse Jayapathaka Swami les dijo que de acuerdo con el shastra cualquiera que se bañara en el ganges en mayapur durante gor pur nima quedaría liberado del nacimiento y la muerte temprano por la noche numerosos peregrinos comenzaron a llegar la gente de toda bengala occidental visitaba cada año los templos de mayapur sobre todo el lugar de nacimiento de chaitana majaprabú y más recientemente el mayapur chandrodaya mandir de ishcon en calcuta la gente había visto los carteles que promocionaban el festival de ishcon de gor pur nima y gracias al boca a boca decenas de miles de aldeanos supieron del edificio más alto de bengala occidental y de la deidad dorada de rada madaba los devotos recibieron a los invitados con prosadam y vendieron ejemplares del guitar gan la versificación en bengalí del vagabaguita realizada por sila pravupat por la noche largas filas de personas entraban y salían por las puertas delanteras la multitud levantó una nube de polvo y el aire se llenó con los sonidos de los timbres de las rixas mujeres que cantaban amigos que conversaban y la melodía del kirtan que amplificada surgía del templo la mayoría de los visitantes caminaba por el templo visitaba la exhibición de fotos y luego se quedaba un rato mirando el kirtan o la obra teatral en el anfiteatro del pandal aunque la cantidad de visitantes se acercaba a los 100.000 la concurrencia era pacífica la gente se movía sin empujar ni apresurarse observando el acostumbrado respeto que se le debe a un lugar sagrado Dhruvanath recuerda el momento el momento más extático del festival tuvo lugar cuando después de saludar a las deidades por la mañana Shila Prabhupada circunvalaba el templo había una campana a cada lado del salón de la deidad mientras girábamos y Prabhupada se aproximaba a las campanas un devoto le alcanzaba la soga mientras los devotos cantaban y bailaban en éxtasis Prabhupada hacía sonar la campana al ritmo del kirtan y al mismo tiempo levantaba su mano izquierda para indicarles a los devotos que cantaran y bailaran más y más Anaka Dundubi rememora Shila Prabhupada se sentaba en el porche mientras miraba todo Mayapur vi que observaba a unos muchachos que arreaban las vacas estaba absorto observando todo el lugar luego alguien le dio un pequeño par de binoculares con ellos miraba Mayapur con un dedo levantado en el aire parecía un general miraba en dirección a la casa de Bhaktivinot Thakur y luego enfocó el lugar de nacimiento del señor Chaitanya lo observó con mucha atención y entonces dijo casi no hay gente no tienen gente Satsvarup Das Goswami rememora un día Prabhupada llamó a los miembros de la junta de gobierno fue por la tarde y nos dimos cuenta de que se sentía muy feliz hasta él llegaba la música del Kirtan del templo dijo que todos debían ir a Mayapur y cantar las 24 horas del día comentó aquí hay mucho espacio la clase de la mañana es muy linda acerca de la instrucción de Pralat Maharaj pronunciada hace un millón de años era un niño de cinco años quien hablaba el canto de acuerdo con Bhaktivinot Takur es el único consuelo y no es de naturaleza material Achamil pronunció el nombre de Narayan y se salvó Prabhupada dijo que debían ir grupos de devotos a Mayapur para que siempre se encontraran presentes 500 personas entonces un devoto afirmó en Estados Unidos tratan de cantar más las 24 horas del día e intentan mantener un programa de 24 horas de Kirtan Shila Prabhupada dijo si en todas partes debe estar presente este canto en vez de reuniones resoluciones disoluciones revoluciones y luego ninguna solución debe haber canto Copa Brindapala recuerda yo tenía el servicio de guardia Prabhupada se levantaba alrededor de las 12 de la noche o a la una él estaba en el piso de arriba y yo en el de abajo él cantaba mucho mientras caminaba de un extremo al otro del balcón no podía verlo pero si veía la sombra de la silueta de su cabeza siempre rasurada caminaba unos 10 pasos en un sentido y luego otros 10 en el sentido contrario tuve una guardia de tres horas y me senté allí cantando mijapa y mirando la sombra de Prabhupada que iba y venía a veces su canto era más fuerte me recordaba a Vaktisiddhanta Sarasvati porque si la Prabhupada describió muchas veces el balcón donde su maestro espiritual caminaba de un extremo al otro imaginando y considerando cómo propagar el movimiento de conciencia de Krishna así también Prabhupada caminaba y pensaba cómo propagar la conciencia de Krishna Anakadundubi evoca en el cuarto de Prabhupada sobre la pared había una hermosa escultura de Rada y Krishna tallada en madera de sándalo esa escultura era como la imagen de la tapa del libro Krishna donde Rada y Krishna estaban de pie Radharani rodeaba con su brazo a Krishna y sostenía su flauta mientras Krishna sostenía su capa alrededor de ella cuando no había invitados para Darshan Prabhupada se sentaba y miraba ese cuadro le gustaba mucho cuando yo le alcanzaba la guirnalda él la usaba durante el Darshan por espacio de una hora y media luego se levantaba para ir al baño para lo cual se quitaba la guirnalda volvía y le daba la guirnalda a Rada y Krishna muchas veces le di guirnaldas hechas de pequeñas flores blancas muy aromáticas que yo recibía de Jananivas Prabhupada tomaba la guirnalda y se la ponía a Rada Krishna de una manera encantadora la forma en que colocaba la pequeña guirnalda sobre esas imágenes constituía la perfección de la adoración de la Deidad Jananivas rememora justo antes de que Prabhupada saliera de su cuarto entré y le pregunté incienso si la Prabhupada no había nadie más en el cuarto en ese momento él estaba cantando Japa sentado comencé a llenar el cuarto con el humo del incienso que se esparcía por todas partes Prabhupada tenía cerradas las ventanas levantó la mirada y dijo esto crea una atmósfera de comprensión espiritual es tan bello tan bello y siguió cantando Pustakrishna recuerda cuando Prabhupada finalmente terminó de conducir el festival de Mahayapur le pregunté si estaba cansado y dijo ¿cansado? mucha gente viene y escucha acerca de Krishna cuando uno predica se siente revitalizado ¿cansado? no 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 no